Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otros, ha reaccionado a este desplegado que publican, le llaman manifiesto, los integrantes de la comunidad cultural a favor de Xochitl Galvez. Este manifiesto, como ellos le llaman, es inédito, es la primera vez que los grupos intelectuales y académicos más poderosos en México, los que han mantenido básicamente el pensamiento en su control y la academia bajo su control, se expresaron a favor y llamaron a votar por el PRIAN, por Xochitl Galvez, por el PRIAN, imagínense ustedes. Bueno, pues el presidente López Obrador dijo esta mañana que los pseudo-intelectuales, así les llamó, han sido alcahuetes de la oligarquía corrupta y criticó que se atrevan a hablar de libertades e invoquen la democracia cuando están al servicio del régimen vendidos o alquilados. Pues sí, esta declaración del presidente se produce un día después de que aquí le presentamos, aquí le informamos, la reunión de Xochitl Galvez, la candidata de la derecha, con personajes abajo firmantes encabezados por Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín y Roger Bartra, que convocaron a estos abajo firmantes, pues a votar por el PRIAN, porque dicen, hay que votar por Xochitl Galvez. No, pero están votando por el PRIAN, algo que no les disgusta. Finalmente han estado... Está bien, está bien, está muy bien. Yo creo que es un... Ahí está Jorge Castañeda, mira. Bueno, muchos de ellos han servido a gobiernos del PRI, del PAN. Claro, Consuelo Sáizar. Consuelo Sáizar, panista. La directora del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con Felipe Calderón. Con Felipe Calderón, así es. Pura sangre. Ahí está esta señora. Así es, pues bueno, es una de las promotoras. Sí. Una de las principales promotoras. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador hoy. Están muy molestos. Los conservadores, ya lo hemos hablado, porque son muy ambiciosos, los obnubila el dinero. Los jefes de la oligarquía, o los más encumbrados, con excepciones también. Su Dios es el dinero, como decía Hidalgo, repitiendo al padre de nuestra patria. Su Dios, de ustedes los oligarcas, les decía cuando lo estaban excomulgando, es el dinero. Y luego hay otro grupo, que son los pseudo intelectuales, que también actúan como alcahuetes de la oligarquía corrupta. Esos legitiman, con toda una retacería de pseudo teorías, el por qué tiene que mantenerse el régimen. Se atreven a hablar de libertades, acuden a invocar la democracia. Y todos ellos, o la mayoría, también para no generalizar, al servicio del régimen, vendidos o alquilados. Vividores al servicio del régimen de opresión, aparentemente académicos, estudiosos, pero nunca defienden al pueblo. Son vasallos, son empleados serviles de la oligarquía en los países. Nosotros estamos viviendo tiempos excepcionales, interesantes, momentos estelares en nuestra historia, porque están cayendo máscaras y todos los que simulaban se están descubriendo tal cual. ¿Qué cosa tan importante ha sido el inicio de esta transformación? Porque es una revolución de las conciencias, pero al mismo tiempo ha sacado a flote el clasismo, el racismo. El otro día he escuchado yo a alguien, pero de buen nivel, no puedo mencionarlo porque tiene que ver con los procesos electorales, pero hablaba de morenakos, ahora ya no se puede mediatizar, que era lo que hacían muchos pseudo intelectuales, engañaban que eran independientes. Y eso retrasa el avance de una verdadera transformación, del establecimiento de un auténtico sistema político democrático. Ahora no, por el calor brota la ruda franqueza y nos conocemos mejor. Nada más es cosa de respetarnos y que cada quien de manera libre se manifieste. A ver, yo mencionaba que Héctor Aguilar Camín decía en una mesa, no recuerdo bien, es en Latinos, decía él, decía, no he visto a alguien estorbar tanto como a Jorge Álvarez Maínez, decía él, simplemente lo llaman estorbo, le piden que renuncie, lo llaman esquirol, o sea, los demócratas simplemente quieren que renuncie una de las opciones porque el país está polarizado, por eso quiere que renuncie el tercero en la contienda presidencial, porque como López polariza, entonces quieren que este personaje también se les una. O sea, mira, voy a poner solamente el audio, un cachito del audio, aquí lo voy a poner en este, aquí mismo se ha arreglado. Sí, perfecto, adelante. Para que lo oigan, este es Aguilar Camín. Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, y uno de los convocantes a la firma de este manifiesto de más de 200 abajo firmantes. Habla de Álvarez Maínez, va. Lo del otro señor del que ni siquiera quisiera hablar, realmente no he visto a nadie robarle más tiempo importante a un auditorio que este otro candidato. Y la única candidata. Bueno, y la única hermosa es Xochitl Gálvez, bla, 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 ya se sigue ahí. No te creas, ¿le han zumbado también porque no mató? No, no, pero ellos no zumban, Álvaro. No. No, no zumban. O sea, estamos hablando de alguien que hace, o que horas antes había firmado un manifiesto en donde expresa, llama a los ciudadanos a votar por ella, por el PRIAN. O sea, por el PRI, imagínate, llama a votar por el PRI. Y el otro, pues nada más estorba, porque claro, es que como López polariza, ¿no? Ellos son tan demócratas, ya sabes, que se vaya la chingada Álvarez Maínez. Sí, sí, y la pluralidad democrática. No, 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 esa es culpa de López, la falta de pluralidad democrática. Es que veo, efectivamente, rostros descompuestos, agrios, enfurecidos, literalmente. Bueno, y, ni modo. Luego juegan, mira, yo he escuchado, juegan mucho con la idea de la militarización, de que les gustaría mucho que hubiera un evento en el cual el ejército participara y pudieran interpretarlo como un acto de represión del ejército. Pero juegan mucho con las ideas. Hoy, cuando estaba Enrique Krause con Ciro Gómez Leiva, defendía sus puntos de vista, etcétera, y decía, bueno, es que yo no tengo el poder. El presidente tiene al ejército. Las armas. Las armas, ¿no? Es que, y el comunicado mismo lo dice, dice, los que firmamos este manifiesto tenemos diferentes puntos de vista, etcétera. Hemos decidido manifestarlos públicamente debido a que el gobierno de López Obrador y su partido pretenden extender la deriva autoritaria durante el próximo sexenio, lo que significa una grave amenaza para la democracia. Ello implica la continuidad de la corrupción política y una creciente inseguridad que ha dejado buena parte del país a merced del crimen organizado. Se agrega la amenazante militarización del territorio. Siempre es como, no alcanzan a decirlo porque serían desmentidos, pero siempre están sugiriendo como si López Obrador quisiera o estuviera a punto de utilizar el ejército para un acto de represión. Es algo que no van a ver, Álvaro. No lo van a ver, porque no está en el talante. Independientemente del tema de la participación de los militares en las tareas de seguridad, que es otra, digamos, algo en lo que podemos disentir. Yo dije, es que a mí no me gusta el ejército en tareas de seguridad. Lo digo con mucha honestidad, no me gusta. Y esperaría que hubiera un proyecto para irlo retirando de tareas de seguridad, porque sí se necesitaba que alguien se metiera a tomar control. Me gustan más, y lo confieso, haciendo obra pública. La verdad, me gusta que estén metidos ahí. Hay, como lo hemos dicho muchas veces, en todo el mundo ejemplos de ejércitos de paz metidos en tareas de obra pública, de tareas de ingeniería civil, en todo el mundo. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta que el Palacio Nacional esté blindado con vallas o con esas bardas de acero tan propias de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. Lo entiendo porque la idea, bueno, acaban de estrellar un vehículo en la puerta del propio Palacio Nacional. Y el mensaje sería, ve cómo el ejército sigue reprimiendo ahora a manos de López. Entonces, al final, mira, Alejandro, lo que no apareció Enrique Krause ayer en la foto, porque es abusado, es ladino. Pero, dijo unas palabras maravillosas de Xochitl Galvez ayer mismo. Hay un video que el propio equipo de Xochitl Galvez difundió, en el que se escucha a Enrique Krause elogiar a Xochitl Galvez y también Ángeles Mastretta, esposa de Aguilar Camín, hablando al respecto. ¿Por qué no vemos este video el día de ayer? Bueno, es un video, efectivamente, en el que está el ciudadano Enrique Krause hablando ante la concurrencia ayer en el Palacio de Minería. Y ahí, pues, se expresa el... Sí, lo acabo de pasar ahorita. Y este... Y habla Ángeles Mastretta, habla también un momentito Xochitl Galvez. En este salón, Alejandro, del Palacio de Minería, ¿no es el porfirismo? ¿El Palacio de Minería? Puede ser. No viene del porfirismo. Yo creo que sí, ahí nos hemos presentado tú y yo. Sí. Vamos a escuchar este video, si les parece. Ganamos esta elección, con todo y su amenaza. De verdad, el campo está abandonado. Yo creo que tú no puedes gobernar. Ustedes han entendido muy bien que la próxima elección, aprender más y entender más cosas, pero bueno, así se dieron las cosas y aquí estoy. Debemos gobernar juntos. Y también dentro de los partidos hay gente honorable. Yo he encontrado un Ilefonso Guajardo, que es un hombre reconocido. En lo personal, como tantos otros nunca tuvieron duda de que eras la abanderada de la libertad, de la verdad, de la vida y de la democracia en México. La comunidad está aquí para apoyarte. Yo sé y me ha costado trabajo aceptarlo. Pero tengo razones adicionales, personales, para haber firmado y promovido ese manifiesto. De los que no aceptamos impusión ideológicamente. Es algo que me compromete a hacer las cosas bien. Sí, bueno. Sirve mucho, Álvaro. ¿Cómo no? O sea, este tipo de eventos no se daban porque no era necesario. Porque, bueno, podían hacer exactamente todo, pero tras bambalinas. O sea, sin tenerse que manifestar en público, que los demás marcharan, que los demás... Y ellos siempre eran como los bases, los vasos comunicantes entre el poder del que mamaban y los movimientos democráticos. Y así se vendían. La sociedad civil. Y así funcionaron, Álvaro. Por ejemplo, eran, sí, hubo una especie de bisagra entre Cárdenas, por ejemplo. Muchos de ellos, entre Cárdenas... Castañeda, por ejemplo. Y Salinas. Se vendían como bisagras. Al final terminaron hincados, postrados ante Salinas. Pero mira, sirve mucho porque... Ante Cedillo, Alejandro, no lo tiene como demócrata. Ante Cedillo, ante Fox, ante Calderón, ante Peña. Pero, por ejemplo, ahí está Raúl Trejo del Abre, que siempre fue así como que es el gran crítico del PRI y los excesos del PRI. No, bueno, ahí está. Llamando a votar por el PRI. Esta señora. Ella, bueno, ella es funcionaria de gobierno. Por lo menos. Pero mira, hubo recientemente una polémica en el seno del Instituto Nacional Electoral porque Morena le pidió al Instituto que Rosana Reguillo no estuviera, no fuera parte del equipo que iba a seleccionar las preguntas para los candidatos. Morena dijo, bueno, es que ahí está su cuenta de Twitter. Aborrece a Morena y aborrece el movimiento López Obradorista. ¿Y es PRIAN? Pero no, espérame. Aborrece el López Obradorismo, aborrece al presidente y ahí está su timeline. Decía Morena. No, no, no. Ella es una académica muy seria. Está en Sigma Lab. No puede ser posible. El ITESO de tal, tal, tal. No, ella no. Se negaron a que se dijera a la idea de que Rosana Reguillo fuera PRIAN. Bueno, ahora es abajo firmante y está llamando a votar por Xochitl Galvez. Entonces, todo esto sirve mucho. Y está bien al final. Qué bueno que llame a votar ella o quien sea por Xochitl Galvez. Son sus preferencias. Les gusta el PRI, les gusta el PAN, les gusta el PRD o es lo que sobra del PRD. O sea, no importa. Está bien tomar bandos. No está mal tomar bandos. Lo que está de la tiznada es siempre andarse vendiendo como el pensamiento independiente, libre, de centro. Y la democracia se mua. Nada más yo soy la democracia. Pues no, no es cierto. Hay opciones. Hay polos, distintos polos. Dejen que Álvarez Maynes compita. Si son tan demócratas, ¿por qué no le permiten a Álvarez Maynes competir? Ahí están a friegue y friegue y friegue con que renuncie. Los demócratas no quieren que... Los que acusan a López de polarizar, están a friegue y friegue. Y friegue a Álvarez Maynes de que renuncie. Sí. Y bueno, resulta que también en esto hacen fraude. Hasta en un manifiesto hacen fraude. Ofelia Medina, la actriz, desmintió haber firmado el manifiesto denominado Integrantes de la Comunidad Cultural a favor de Xochitl Galvez. Pues no, pidió directamente a Letras Libres, en la cuenta de Letras Libres, no, rectifiquen, les dijo. Y también incluyeron indebidamente a Lorena Massa, también, de este manifiesto. Es decir, por lo menos dos, por lo menos dos personas dijeron que no. Y claro, dice Roger Bartra, hubo un error, yo no me encargué de esa parte, creo que es otra Ofelia y que alguien le puso el nombre de la actriz. No es la actriz, hubo un error. Pues sí, hubo un error, está bien, no está mal. Yo, honestamente, vi y dije, ah, caray, bueno, pues está bien. Sí. Ofelia Medina tiene otras posiciones. También Lorena Massa, ella es funcionaria del directora de Teatro de la UNAM. Dijo que tampoco. Bueno, no le hace, ahí hay muchos abajo firmantes. El día de hoy, Claudia Chamon también reacciona, dice ella. O sea, no hay novedad en el frente. Eso es lo que dice. Ya todos sabíamos que esos personajes apoyan al PRIAN. Dijo, no hay ninguna novedad. Así diría Pancho Villa estando en Durango, dijo, no sé dónde lo habrá leído. Un reportero también le informó a la morenista, dice la información del día de hoy, que una de las firmantes era justamente Rosana Reguillo, directora de Sigma Lab, la empresa que fue contratada por el INE para seleccionar las preguntas del primer debate presidencial. Rosana Reguillo incluso tuvo que anunciar públicamente que se separaba del ejercicio de selección. Y Chamon dijo, la persona que estaba encargada de esa empresa, de Sigma Lab, pues está con la candidata del PRIAN. Entonces, pues sí, ¿cuál imparcialidad, cuál pluralidad? Era totalmente fundado nuestros cuestionamientos en aquel momento, dijo. Y la verdad es que tenían razón, tenían razón. Vamos a escucharlo. Sí. A ver, en primer lugar, pues, a ver, de los que firman ahí, después contesto el tema de esta persona. Pero los que firman ahí, pues ya todos sabíamos que apoyaban al PRIAN. No sé, a la candidata del PRIAN. No hay ninguna novedad, ninguna novedad en el frente, ¿no? Así diría Pancho Villa estando en Durango. Entonces, no hay novedad en ninguno de los firmantes. O sea, Aguilar Camín, por ejemplo, pues nada más hay que escucharlo para saber que siempre apoyó a Xochitl Galvez o Jorge Castañeda, que fue el que le diseñó su esquema de participación en los debates. O Armando Bartra, creo que también está ahí, que ya sabía. Dios, Roger Bartra, perdón, Armando está con nosotros. No, Armando Bartra es de la 4T, Roger Bartra. Y algunos otros que ya sabían, que sabíamos que estaban ahí. Entonces, no hay ninguna novedad. Ahora, nuestra observación en su momento, pues era totalmente pertinente. Primero, ¿qué necesidad de estar contratando a una empresa privada vinculada con el ITESO para poder hacer selección de preguntas del debate? ¿Qué no puede ser el propio personal del INE? O sea, vean ustedes ya, ha terminado el debate. ¿Qué preguntas ultra relevantes se hicieron distintas a lo que pensábamos en el primero o en el segundo debate donde se consultó a la ciudadanía? Y bueno, ahora pues es evidente. La persona que estaba encargada de esta empresa, pues está con la candidata del PRIAN. Entonces, ¿cuál pluralidad? ¿Cuál imparcialidad? Entonces, eran totalmente fundadas nuestros cuestionamientos en aquel momento. Y si se fijan en el primer debate, pues sí hubo una serie de cuestionamientos que asumían que había la misma corrupción ahora, entre comillas, que lo que había en gobiernos anteriores. Entonces, se demostró lo que dijimos. Pues sí, ahí está la reacción. Pues sí, no hay ninguna novedad. Dice Claudia Sheinbaum. Por cierto, se equivoca ahí con Roger Bartra y Armando Bartra. Así como yo me equivoco, y ofrezco una disculpa por eso, tanto a Claudia Sheinbaum como a usted que me ve. Ya me han llamado la atención aquí, porque voy a decir, Claudia Sheinbaum, y digo, Sochi, no. De verdad, me voy a aplicar. Hoy voy a hacer más... Es que en el fondo lo que quieres es decirles que vas a votar por... Junto con los intelectuales. Tú, como los intelectuales, quieres votar por Sochi. Ahí apareció mi firma. Falta mi firma ahí. No, hombre, ¿qué? Pero, efectivamente, ha habido estas reacciones. La del presidente. A mí me llama la atención. Es durito. Lujito no ha sido. Pero ayer que platicábamos con Lorenzo Meyer, decía, es que al presidente yo creo que se le ha pasado la mano con... Y parece que el presidente lo hubiera escuchado. Y dice, ah, sí, pues duro contra los alcahuetes intelectuales. Un machango, sí. Y sí les... Sí, sí. Y, bueno, parte del debate es este. Si lo que dicen en este manifiesto es falaz, como me parece que lo es, pues se arriesgan a un revire como el del presidente, que es, sí, el jefe de Estado es el presidente, pero igual, pues, tiene derecho a manifestarse. ¿Cómo le van a responder desde todos los ámbitos y en todos los tonos los aludidos? Pues así es la democracia también. Totalmente. Bueno, nuestra compañera Dulce, no, no fue Dulce, fue Montserrat Antunes, estuvo justamente ahí en el evento y preparó para el día de hoy un video en el que, pues se habla cómo estos grupos, pues siempre han sido en realidad antagónicos al proyecto de López Obrador, al López Obradorismo, siempre han, se han manifestado en contra de él. De alguna manera es, pues, la posición de Claudia Chembaum correcta, de no hay novedad en el frente, pues no, no hay novedad. Casi todos ellos han sido López Obradoristas cantados, abiertos de muchos años atrás. Así que les invitamos a ver este video y volvemos. Académicos e intelectuales anunciaron este 20 de mayo su respaldo a Xochitl Gálvez Ruiz mediante un manifiesto en el que pidieron votar por el PRI, PAN y PRD para defender la democracia amenazada. Se trata de la primera vez que esta élite respalda públicamente a una candidata presidencial, aunque lo cierto es que muchos de los abajo firmantes se han mantenido desde hace años en una confrontación abierta con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su proyecto político. La unión de los intelectuales con la candidata del PRI, PAN y PRD fue criticada este martes por el presidente López Obrador, quien sin mencionar directamente el desplegado, expuso que este grupo de pseudo-intelectuales actúa como alcahuetes de la oligarquía corrupta. Para el antropólogo Roger Bartra, quien por años fue miembro del extinto Partido Comunista Mexicano, este pronunciamiento conjunto es un logro conseguido desde el llamado que hizo afirmar en 2020 en otro desplegado que se tituló Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia, en el que esta misma élite aseguraba que el gobierno de López Obrador y el bloque de partidos aliados a Morena en el Congreso eran culpables de polarizar en bandos a la sociedad. El origen es ese grupo en el que yo he jugado un papel importante porque soy amigo cercano de los diferentes capos, digamos, dirigentes de grupos intelectuales, que normalmente los intelectuales son complicados, no se llevan bien, tienen envidias, cosas normales, eso pasa en todo el mundo, pero ante la situación, bueno, pues yo impulsé mucho esto, recibí mucho apoyo, o sea, en muy pocos días conseguimos las 250 firmas que aparecen en el cartel y de hecho son más. En este nuevo desplegado, en el que han llamado a votar abiertamente por Xochitl Galvez, han destacado algunas ausencias como la de José Waldenberg, mientras que otros de quienes aparecen se han deslindado de la publicación, como la actriz Ofelia Medina y la directora Lorena Massa pidieron esta mañana que sus nombres fueran borrados de la lista, ya que no suscriben dicho documento. Entre los firmantes está Jorge Castañeda, excanciller en el gobierno de Vicente Fox, quien ha estado detrás de la preparación de aspirantes de la derecha, según ha reconocido. Previo al segundo debate presidencial, por ejemplo, le aconsejó a Xochitl Galvez atacar a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, y no respetar las normas del INE. Este lunes fue uno de los ideólogos que se puso de pie para aplaudir a Xochitl Galvez, después de que ella le agradeciera. Hay emoción, pero sobre todo hay un reconocimiento que no puedo sin ustedes. Los necesito para llegar al final del camino. Muchísimas gracias. 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 Cuestionado sobre esta estrategia de ataque, respaldada por el grupo de intelectuales al que pertenece, Héctor Aguilar Camín se limitó a responder que la manifestación de las y los ideólogos tiene que ver con un llamado a regresar a lo que ofrecían los gobiernos federales previos a Morena, los del PAN y los del PRI. Esto es una manifestación de la comunidad cultural, de una parte muy significativa de la comunidad cultural y tiene que ver con el momento que esta comunidad vive y que ve en Xochitl Galvez, pues un poco lo que están viendo muchos mexicanos. La oportunidad de devolverle a la comunidad cultural la atención, el cuidado, a veces hasta el apapacho que tenía del gobierno, pero nada más ni nada menos que lo que la propia Xochitl le promete a todo el país. Un gobierno de unidad, no de división, en donde los valores rectores sean la vida, la verdad y la libertad. La relación entre Aguilar Camín y el PRI, específicamente con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ha sido señalado tanto por el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II y por una investigación periodística publicada en 2022 en Contralínea, donde se exhibió cómo a través de la llamada Partida Secreta del Ramo 23 entre 1989 y 1993, el expresidente priista financió investigaciones a través del Centro de Investigación Cultural y Científica y la empresa Nexo Sociedad Ciencia y Literatura SADCB. Pienso que había, por ejemplo, una política en materia de cultura profundamente generosa y profundamente libre, en el sentido de que películas, por ejemplo, brutalmente críticas del gobierno, del régimen, del PRI, eran financiadas con bastante generosidad por fondos gubernamentales a través de instancias en las que esos proyectos se ganaban ese fondo. No había este condicionamiento que hay, por cierto, no sólo con la comunidad cultural, sino quizá mucho más gravemente con los beneficiarios de los programas sociales, que es te doy para que votes por mí y si no votas por mí, te lo voy a quitar o te lo van a quitar. Ese impudor, ese descaro, esa extorsión no existía en el mundo de los programas sociales en México, ni existía en el mundo de la cultura, en sus relaciones con el gobierno y con el Estado. Varios de los firmantes del desplegado actual, como Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Krause, también firmaron en agosto de 2006, un mes después de la elección presidencial cuestionada por irregularidades que dio el triunfo a Felipe Calderón, un posicionamiento donde descartaron el fraude. El grupo de la comunidad cultural que actualmente pide votar por Xochitl Galvez defiende la supuesta separación de la candidata con los partidos políticos, aun cuando toda su carrera en cargos públicos la ha hecho arropada por el PAN. También la describen como el perfil adecuado para enfrentar el autoritarismo, que dicen, representa morena. ¡Gracias!